Ok, tengo pues la semana pensando sobre ustedes y preparando para la semana que entra, el lunes, y también trabajando con otros profesores a ayudar a ellos a preparar. Estoy esperando que están cuidando a ustedes y sus propias familias, y realmente no sabemos qué va a pasar en el futuro inmediato o de largo plazo, pero estoy seguro que yo voy a estar flexible con ustedes en lo que necesitan. Vamos a seguir aprendiendo juntos, vamos a estar comunicando por Zoom, pues en mis clases en línea ya estamos acostumbrados a eso, o al menos yo estaba solo en mi oficina. Para muchos de ustedes va a ser un cambio de trabajar desde casa, porque antes andaban en biblioteca y otros lados del campus. Entonces vamos a estar en contacto y por Zoom, más probable voy a reducir la cantidad de tiempo que estamos conectados ahí, es síncrono. Tenemos nuestras herramientas para comunicación, me pueden mandar un correo electrónico, tenemos el curso en Canvas, puedes mandar mensajes ahí desde Canvas. Tenemos el grupo privado de Facebook para los que están publicando en blogs, también tenemos eso. Hice un grupo de Remind hace meses para preparar el curso, pero no lo hemos utilizado hasta el momento, pero ahí está y la invitación está en el correo, que es un mensaje que mandé ayer. Que busquen entre nosotros compartir experiencias o nada más hablar, hay muchas maneras de hacerlo, podemos usar el mismo Zoom, tengo horas de oficina abiertas para mucho tiempo, ya lo extendí el tiempo de esas orillas. Entonces voy a buscarlos para ver si necesitan ayuda y sin duda me contacten si necesitan alguien con quien puedan hablar y yo les puedo ayudar. Entonces nos vemos en la semana que entra. ¡Gracias!